Y a partir de aquí, ¡jojojo! ¡Todo es Toxicidad! ¡Buenas y señores! Vamos a hablar de los The Game Awards. Ayer tuvimos la reacción al completo y hoy ya, posándolo un poquito más en frío, voy a comentar un poco los detalles acerca de los nominados, los que estuvieron los entes y también un poco de lo que son estos premios a grosso modo. Para ir calentando motores, los Game Awards son unos premios donde la prensa especializada ha votado como juego independiente a un videojuego que según el propio estudio de desarrollo no es independiente porque tiene una gran empresa detrás que lo ha movilizado. Pero también son esos premios donde la prensa especializada en los videojuegos ha votado como mejor entrenador de los eSports a un tío por un equipo al que todavía no ha entrenado ya que ha entrado durante el mes de octubre, al menos según me he podido informar. Los Game Awards son unos premios donde se ha valorado como uno de los mejores soportes de comunidad a Destiny 2, cuando ha sido precisamente la empresa más criticada por la propia comunidad precisamente en base a su comunicación a lo largo de todo el 2023. Sí señores, estos son los que reparten los premios a los mejores videojuegos del año en los que nos dicen dónde está la calidad dentro de esta industria. Gente que no sabe ni lo que está votando. Pero bueno, vamos a ir en primer lugar con la lista denominados, con los principales videojuegos más valorados y luego con todo lo demás. Arrancamos con los mejores videojuegos del año y empezamos con el título que estáis viendo en pantalla. Alan Wake 2, el título de Remedy que en cuanto a fecha de lanzamiento es el más cercano que tenemos. Un título que ha conseguido muchísimas alabanzas y que de hecho en los Golden U-Stick fue justamente el premio de la crítica especializada. Así que ojito con este. Luego tenemos al máximo favorito de todos, Baldur's Gate 3. Un título que no podía faltar en la lista de mejores videojuegos del año y que yo pienso que de hecho va a ser el ganador y por amplio margen de diferencia. Ya veremos hasta qué punto se acaba llevando un buen número de premios, pero es que el videojuego del área es absolutamente meritorio y básicamente nadie lo tenía en el radar. Luego tenemos a Marvel Spider-Man 2. Ya sabéis, Sony PlayStation siempre va a tener un hueco en la gala de Josh Kigli. Saque lo que saque porque al fin y al cabo Spider-Man 2 es el único videojuego first party triple A que ha sacado a lo largo de todo el año. Un año bastante flojito, dicho sea de paso, pero bueno, ha sido el único representante que ha tenido y ahí está. Luego tenemos a Resident Evil 4. Otro videojuego muy polémico de estar en esta lista, pero bueno, lo comentaremos a continuación. El videojuego de Capcom que sin embargo nos ha traído de vuelta uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. Al menos en cuanto a nivel jugable también me parece una completa pasada y obviamente para mí era un valor seguro que iba a estar disponible en esta gala. Luego tenemos a Super Mario Bros. Wonder, el videojuego que en este caso viene pues a traernos de vuelta uno de los personajes más bínticos de todos los tiempos. En una fórmula que desde luego es bastante sorprendente ya que nos retrotrae los videojuegos más de corte clásico y que sin embargo nivel a nivel nos se emplaza a una mecánica completamente distinta. Y por último tenemos a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Otro de los máximos favoritos junto a Baldur's Gate 3, un título que todos sabíamos que tenía que estar aquí. Secuela directa de Breath of the Wild que precisamente también fue el ganador del GOTY allá por el año 2017. Ya veremos qué es lo que pasa con este título pero también está entre los favoritos. Conclusiones a bote pronto que me suelen a mí nada más ver esta lista. Una lista que por cierto si veis el directo de ayer desde el principio justamente os vais a dar cuenta que acerté de principio a fin. Fue una lista especialmente previsible a lo largo de este año. No por las notas de Metacritic, no porque las notas al fin y al cabo han dejado fuera a Street Fighter 6, han dejado fuera a Diablo 4, han dejado fuera videojuegos que están por encima en valoración de algunos de los títulos que tenéis aquí presentes. No, esto no se acierta por notas sino por la tendencia de la prensa. La cuestión es que aquí yo lo que veo es el colapso de las ideas. Es decir, hemos llegado al tope en la industria del videojuego. ¿Son grandes títulos? Sí, por supuesto que son grandes títulos. 2023 siempre he dicho que para mí va a ser, si no el mejor, uno de los mejores años de todos los tiempos en cuanto a calidades de videojuegos. O sea, es un año absolutamente impresionante. Pero echadle un vistazo a lo que se está nominando. Echadle un vistazo al cómputo global de lo que nos está diciendo la industria, de lo que nos está gritando en nuestra cara. No hay más ideas. Los títulos más frescos en cuanto a ideas de esta lista son dos muy concretos. Baldur's Gate 3 y Alan Way 2. En cuanto a ofrecerte, digamos, esa cosita de, hostia, esto no es tan típico, esto no es tan habitual. Esos dos videojuegos. Estamos hablando de una segunda parte y de una tercera parte. Estamos hablando de secuelas de franquicias ya establecidas. Aunque en el caso de Alan Way quizá pues es la que menos. Solamente tiene una entrega. La cual no fue nominada a GOTY. Por cierto, luego tenemos Marvel Spider-Man 2. Es el tercer juego de Spider-Man en cinco años. Y ahí está. Resident Evil 4 Remake. Es el remake de una secuela de hace ya un montón de años. Para que veáis el nivel de innovación y grandes apuestas. Luego tenemos Super Mario Bros. Wonder. Que en cuanto a lo dicho, la estructura de niveles y eso a mí me parece una completa pasada. Una joya de videojuego. En fin, estamos hablando de un Mario clásico. Y luego tenemos Zelda Tears of the Kingdom. Para mí, pues el segundo título que me ha gustado a lo largo de este año. Sin embargo, ya sabéis, secuela de una franquicia ya establecida. Por eso hablo de colapso de ideas. No necesariamente recalco porque sean malos videojuegos. Obviamente muchos de estos los vais a ver en mi lista definitiva de mejores videojuegos del año. Tal y que cual. La cuestión es que la industria ha tocado techo. Ha dicho, nos vamos a quedar aquí. Y la prensa del videojuego también es cómplice precisamente de todo ello. No soy, digamos, reacio a que se nominen a grandes videojuegos que en este caso incluso sean remakes. Sobre todo, si el remake tiene un factor diferencial bastante grande respecto a títulos originales. Por ejemplo, yo entiendo que aquí no hayan metido al remasterizado de Metroid Prime. Porque es básicamente el mismo juego con chapa y pintura. Resident Evil 4 aquí tiene más matices. Y más todavía en el caso de Resident Evil 2 Remake en su momento. Pero la cuestión es esa. Ni una nueva IP. No hay una sola idea diferente. No hay una sola aportación a la industria del videojuego. Más allá de hacer algo mejor lo ya establecido. Algo mejor a lo que ya conocemos desde principios de los 2000. Salvo, repito, en el caso de Alan Wake. Que es la franquicia más moderna de todas. Es lo más actual de todo. Fijaros un poco en qué situación se encuentra la industria actualmente. Uno de los mejores años de todos los tiempos y casi todo. Secuela, 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 secuela. Y un título que pertenece a una franquicia ya establecida. Y los otros favoritos que venían a continuación eran. Algunos están pidiendo que si Final Fantasy 16. Y otra serie de títulos que también son secuela, secuela, secuela. Cero apuesta por las nuevas ideas. Cero apuesta por los nuevos personajes. Cero apuesta por básicamente todo. Y esto a mí es un poco, la verdad, me parece bastante más que preocupante. Pero bueno, opiniones. Precisamente los videojuegos más nominados del año con 8 nominaciones. Cada uno son Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2. Sí, un total de 8 premios son a los que optan. Videojuegos que en este caso yo entiendo que están entre los favoritos. En el caso de Baldur's Gate yo creo que va a ser el ganador por una sencilla cuestión. Zelda ya tiene un goti. Zelda ya ha sido valorado como videojuego del año en una ocasión relativamente reciente. Y en este caso los Game Awards entran en una contradicción bastante curiosa. Se está básicamente premiando el continuismo. Todos son secuelas o remakes de secuelas clásicas. La cuestión es esa. Precisamente se premia el continuismo en las nominaciones. Pero si ya has ganado un premio no se premia el continuismo. Es, lo dicho, una contradicción bastante curiosa en la que entra esta gente. Pero oye, ahí queda eso como dato. Alan Wake 2 podría ser el tapado de ultimísima hora precisamente porque los Golden Joystick fue el videojuego para los medios de comunicación. Pero bueno. Vamos con el caso de Hi-Fi Rush. El título que ahora mismo estáis viendo en pantalla. El videojuego de Tango Game Awards, una de las grandes sorpresas del año, ha tenido un total de 5 nominaciones a los premios goti. Todas y cada una de ellas estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Y la cuestión es que este videojuego no ha sido nominado como título del año. Siendo un videojuego que ha tenido, por ejemplo, el mismo número de nominaciones que Super Mario Bros. Wonder o que Zelda The Tears of the Kingdom. El dato curioso es que Hi-Fi Rush ha tenido más nominaciones que Resident Evil 4 Remake. Que se ha quedado con apenas 3. Y esto es, lo que digo, bastante llamativo. Hi-Fi Rush es una apuesta completamente fresca. Una propuesta completamente innovadora. Una propuesta completamente diferencial a lo que estamos acostumbrados y habituados en esta industria. Un juego de muchísima calidad. Muy pulido en todos los sentidos. Muchas nominaciones le han caído, pero sin embargo se queda fuera de la lista. Y la respuesta yo creo que es bastante obvia del por qué ha pasado esto. Porque no sale en la plataforma favorita, en la plataforma de sus amores, de muchos de estos medios de comunicación. Que a nadie se le vaya, que a nadie se le escape precisamente, que los Game Awards son votados por la misma prensa que a lo largo de todo el año se dedica a formar todas las guerras que se están montando entre comunidades. Eso es un hecho, no es una opinión. Ahora vamos precisamente con datos, tampoco es opinión. Porque seguramente más de uno me venga a decir, no es que la nota, la nota, la nota, Semos, es que mira la nota, mira la nota. Vamos a hablar de notas. Y lo dicho, estos son datos, no opinión, ¿vale? Año 2018. Nos encontramos con un videojuego que se llama Forza Horizon 4. Videojuego que creo que tiene un 92 de nota. No estuvo entre los nominados, siendo un videojuego que superaba en nota a muchos de los que sí están nominados. Y entraba perfectamente por fechas. O sea, es un videojuego que salió con bastante tiempo como para ser analizado. La cuestión es que luego nos encontramos año 2020. Ori, Wild of the Whips. Un videojuego que en este caso, pues, tuvo una valoración media de entre el 90 y el 93 según plataforma, ¿verdad? No entró entre los nominados. Sin embargo, entraron videojuegos como Final Fantasy VII Remake, Juegazo por cierto, Ghost of Tsushima que está muy bien. Todos muy por debajo en cuanto a nota y en cuanto a valoración. Repito, estos son datos, no es opinión. Gears of War 5, año 2019. Tanto de lo mismo. Un videojuego que podrá gustar o más, podrá gustar o menos, pero que en cuanto a la nota, a la propia valoración de la prensa, está por encima, por ejemplo, de videojuegos como Death Stranding. No entró entre los nominados. Forza Horizon 5 era, literalmente, el videojuego con más nota del año 2021. 2021, repito, datos, no opinión, ¿vale? En este caso, no entró entre los seis nominados al año. El videojuego con más nota. No es que es un juego de coches, no es que por fecha no llegaba. Resulta que por fecha sí llegaba, ya que lo dijo el propio Geoff Higley, que de hecho estaba en varias de las nominaciones ese mismo año. Y en cuanto a que es un juego de coches, el propio Geoff Higley, el que lleva el evento, dice que eso no es un impedimento para que entre en ciertos videojuegos. Os repito, eso es un dato, no una opinión, algo que no podéis debatir porque está oficialmente dicho. La cuestión es esa. Curiosamente, el único juego de Xbox Game Studios resulta que ha sido Psychonautos. Es el único videojuego a lo largo de toda la historia que ha estado nominado. ¿Sabéis cuál es el factor diferencial? Que sé si salió para la plataforma favorita de sus amores de toda esta gente. Si no, yo digo yo que tampoco estaba nominado. Y así va a ser eso, os lo digo de en adelante, sucesivamente. A mí el hecho de que Starfield no esté nominado, pues es algo que si os vais a vídeos que hice ya, allá por el año 2021, os dije, momento en el que se ha dicho, Yes is exclusive, da igual que este videojuego tenga un 97 de nota. No va a ser el juego del año. La prensa del videojuego no le gusta Xbox. Y esto lo han demostrado a lo largo de toda esta temporada. No es algo que a mí personalmente me quite el sueño. No es algo que a mí personalmente me saque de mis casillas, porque al fin y al cabo conozco la prensa del videojuego. Y siempre os digo lo mismo, no le deis bola a los medios de comunicación. Nada más han terminado las nominaciones, muchos de estos han empezado con su campañita de meter cizaña en redes sociales, etcétera, etcétera. Van de ese palo. Son guerriconsoleros con acceso a papel y boli. Punto pelota. No busquéis más con este tipo de cosas. Os voy adelantando. Hellblade 2 no va a estar nominado el año que viene. Elder Scrolls 6 va a ser el primer Elder Scrolls en mucho tiempo que no va a ser nominado a juego del año. Y así sucesivamente. Pensad en los títulos que os dé la gana. Fable y demás. No funciona así la cosa en esta industria. No sales en mi consola favorita. Tú no estás nominado. Punto pelota. Sales fuera de esta ecuación. No hay más. Y repito, no son opiniones. Son datos y podéis ir a ver precisamente las notas y todas estas movidas. De hecho, a lo largo de la historia, si queremos ver una, vamos a decir, plataforma, comunidad, que ha sido muy repudiada por lo que son los Game Awards, por lo que es esta industria de prensa, son precisamente los videojuegos de PC. Los videojuegos de PC han tenido valoraciones altísimas a lo largo de todo el tiempo. Pero videojuego que era exclusivamente de PC nunca entraba en las nominaciones, aunque fuera el mejor videojuego en cuanto a valoración de todo el año. Eso es un dato, también no una opinión. Concretamente, Baldur Gate 3 ha tenido a favor precisamente el hecho de que se lanzaban videoconsolas. La prensa se ha sentido mucho más libre con este videojuego, porque de hecho lo utilizaron durante bastantes meses para su guerrita particular. Para decirte, oye, es que este videojuego sale en videoconsolas y además es exclusivo de la Play. Y bueno, ya sabéis un poco la serie de artículos tan vergonzosos que ha hecho toda esta gente para que luego llegue Larian y te digan que el videojuego no es exclusivo, que llega a más plataformas. Pero de hecho, precisamente durante las últimas horas, Larian, celebrando un poco lo que ha sido esta serie de nominaciones, hasta un total de 8, ha comentado que los fanáticos de Xbox y los fanáticos de los medios físicos estén atentos a este espacio, a lo que son los The Game Awards, porque van a tener un anuncio formal y va a ser una semana ocupada. No dejan entrever que durante los Game Awards, Baldur Gate 3 seguramente sea anunciado y esté a disposición de todos los usuarios de Xbox. La verdad que sería una fecha y un broche maravilloso. Te llevas el GOTY, el mejor videojuego del año casi con seguridad, y luego pues encima toma usuario de Xbox, ahí que lo tenéis. Y luego, aparte de eso, nos hablan de los medios físicos. Entiendo que se va a anunciar que el videojuego tiene formato físico para el mundo de las videoconsolas, lo cual también me parece una excelente noticia. Pero bueno, dicho sea de paso también, Baldur Gate yo creo que merece ese trato. En fin, un pequeño dato para ir cerrando este vídeo, vamos con lo último. Por todo esto que estamos comentando precisamente, a mí cuando me dicen no es que la prensa del videojuego ha dicho que estos son los mejores videojuegos del año. Repito, la prensa que tú consideras especializada, tal y como estoy dejando en pantalla, ha nominado como juego independiente a un juego que, dicho por el propio estudio, no es independiente. No lo digo yo, lo dice el propio estudio. Lo dicen los que llevan el timón de dicho videojuego. Yo creo que ellos sabrán un poco mejor que la propia prensa si es independiente o no. La cosa es que luego tenemos el famoso caso del entrenador, del coach, que ha dicho en redes sociales, viendo la lista de nominados y viendo su nombre, que él no debería de estar ahí. Que lo saquen de la lista. Sáquenme de esta lista que durante este año no he entrenado a ese equipo. Acabo de entrar en octubre. No he estado con ese equipo. En el año he hecho otras cosas. Pero con ese equipo por el que me estáis nominando, no he hecho absolutamente nada para estar nominado. Pero ¿sabéis qué? La prensa eso no lo sabe. Porque no son especializados. Son sencillamente gente que, al igual que yo, o cualquiera que tenga un canal de YouTube, habla de videojuegos y tiene trascendencia. Pero no son especialistas. Son un cortijo de gente, como yo con mis colegas aquí, que me he reunido para hacer los YouTube Game Awards. Son básicamente lo mismo, pero en prensa escrita. Por eso no les doy valor, ni les doy relevancia, ni me altero por este tipo de cosas. Porque son un grupito de gente a la que les puedes hacer caso o no. De hecho, los de Game Awards, si no tuvieran los anuncios, si no tuvieran lo que son las World Premiers y todo ese tipo de cosas, para mí sería un evento completamente a evitar. Pero bueno, por supuesto, está en mano de cada uno. Darle coba o no a toda esta peña. Pero en fin. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones al respecto. Link en la descripción en el video. Para que a partir de ahí, como siempre, compréis todo lo que os dé la gana. Que con cualquiera de vuestras compras estréis ayudando mucho al canal. Y por supuesto, como siempre, os invito a que, digan lo que digan, disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!